Música Invitamos a todos los barraquilleros y a todas las personas que se encuentran en la ciudad de Barranquilla Estamos aquí hasta el 29 del mes de julio, el 28 con una programación de lujo Porque es el gran cierre de lo que es el evento del Joey Arroyo Y va a ser para el bailador donde escogeremos los mejores bailadores de salsa Ese gran bailador que Joey Arroyo le encantó Ese barranquillero arrebatado, ese barranquillero de los diferentes estaderos de Barranquilla Y quien quiera, porque eso estará totalmente abierto Eso pasará el sábado, pero durante todo el fin de semana tendremos unos eventos diarios Aquí en este gran malecón del río Música Música